¿Dónde va? A la derecha, a la izquierda, al centro, en los palos, adentro, arquero, afuera. Vamos a ver el público, la gente que no quiere mirar, final para Perú. Le grito, le grito, gol peruano, se lo grita en la cara a los ecuatorianos. ¡Basueva, basueva la banda! 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 ¡Arriba, Perú! ¡Basueva, basueva la banda! ¡Ovación!